Continuamos con la historia de Alexander. Hola, mi nombre es Alexander Capote, tengo 29 años y vivo en Spring Hill, cerca de aquí de la ciudad de Tampa. Yo soy casado, conocí a mi esposa en Cuba en el año 2010. Y en ese entonces mi esposa estuvo 5 años viajando hacia Cuba para poder verme y poder mantener firme nuestra relación. Y fue 15 días en los Estados Unidos, un mes en Cuba. Me siento soñando. ¿Por qué me arruinó? Hace 7 meses atrás los miraba en Cuba, mirando el televisor y yo me soñaba aquí. Allá en Cuba no se ve el programa como aquí en televisión. Lo que hay que hacer es esperar a que entre por algo que se llama el paquete de la semana en Cuba. Y entonces ahí tenemos que buscar los programas que nos gustan. Y yo me soñaba en el programa. Yo lo veía, yo no me lo perdía. Es como un sueño para mí. No creo estar en el programa que siempre soñé estar. Creo que estoy soñando. Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme. Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie. Que alguien me diga cómo se olvida, cómo se arranca para siempre un amor del corazón. Busco a alguien que me quiera por siempre y que me acepte en realidad así, así como soy. Ese alguien que me dé su cariño, la que sea, venga a mí por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bravo, bravo, bravo. No sé, pero te voy a decir, es un sueño hecho realidad porque yo boteo mi cabeza y me veo ayer sentado en un parque con una guitarra y abro los ojos y me veo aquí delante de ustedes cuatro. Yo lo soñaba, yo no hay como expresarle lo que yo siento. Estar yo aquí parado, eso significa la gloria. Alexander, ¿qué te gustaría decirle a todos sus amigos que probablemente te están viendo ahora en Cuba? En el paquete de la semana. Bueno, cuando me vean en el paquete de la semana, mírenme bien que soy yo, yo mismo soy. Y usted que lo está viendo en el paquete de la semana, sí, es Alexander que ha engordado. Y yo le voy a dar el pase a mi compo porque anda bien, perro. Alexander también lo dio el pase con gusto. Muchísimas gracias. Gracias, Pepe. Alexander, un bozarrón, un gran talento, mucho carisma, en fin, pues por algo nos pusimos todos de pie. Lo felicito, te doy el pase. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Una bruce con esa voz. No, claro. Va a vivir. Qué chulada, canta como los agarros. Gracias.